porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvin nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos procuren que todos nos consideren como servidores de cristo y administradores de los misterios de dios ahora bien lo que se busca en un administrador es que sea fiel por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo es cierto que mi conciencia no me reprocha nada pero no por eso he sido declarado inocente el señor es quien habrá de juzgarme por lo tanto no juzguen ustedes antes de tiempo esperen a que venga el señor entonces él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca palabra de dios te alabamos señor respondemos todos la salvación del justo es el señor la salvación del justo es el señor con tu esperanza en dios practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra busca en él tu alegría y te dará el señor cuanto deseas todos la salvación del justo es el señor pon tu vida en las manos del señor en él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía todos la salvación del justo es el señor apártate del mal practica el bien y tendrás una casa eternamente porque que el señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles en cambio a los injustos los borrará de la tierra para siempre todos la salvación del justo es el señor la salvación del justo es el señor en la tribulación él es su amparo a quien en él confía dios lo salva de los hombres malvados todos la salvación del justo es el señor el señor esté con todos ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en gloria a ti señor en aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a jesús porque los discípulos de juana yunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben jesús les contestó acaso pueden ustedes obligar los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces si ayunarán le dijo también una parábola nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al viejo no le queda el remiendo del nuevo nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conserva el vino y los odres y nadie acaba de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida para que sea él quien nos acompañe para que sea él quien nos dirija ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para leer tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis un cordial saludo para todos ustedes quienes nos escuchan hoy compartimos la palabra de dios viernes 7 de septiembre compartimos el mensaje de la salvación si tiene la palabra de dios a la mano te invito a abrir la la biblia en la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 4 versículo 1 al 5 tú eres cristiano tú eres discípulo del señor abre tu biblia tu biblia si usted abriera la biblia así como usa el celular yo le aseguro que ya se la supiera hasta de memoria pero como no la usa casi aprende a abrirla búscala le recuerdo que próximamente empezaremos a leer la palabra de dios a leer la palabra del señor por eso si usted no tiene la biblia vaya comprándola vaya buscándola vaya descargándola a su celular abriremos aquí en el canal del padre marcos galvis un una oportunidad un momento para leer un capítulo al día la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 4 versículo 1 dice hermanos procuren que todos nos consideren como servidores de cristo y administradores de los misterios de dios como repita los san pablo procuren que todos nos consideren como servidores de cristo ustedes y yo debemos procurar hacer lo posible para que los demás no vean como servidores de cristo primera enseñanza ustedes y yo no somos los que mandamos más en la iglesia ustedes y yo no somos los jefes en la iglesia no ustedes y yo somos los servidores de cristo hay personas que se equivocan estando dentro de la iglesia dice yo soy el catequista yo soy el presidente de yo no sé qué yo soy el ministro yo soy esto pero nadie dice yo soy un servidor de cristo y de san pablo miren usted que está en la iglesia tiene tanto tiempo procure que la gente lo considere como un servidor de cristo como un servidor del señor no que lo considere como algo grandote hay sí gran cosota si ustedes y yo creemos que dentro de la iglesia estamos para mandar que estamos para gobernar estamos para reprimir y san pablo no 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 usted que es cristiano cambie la mentalidad y procure que dentro de la iglesia a usted lo consideren como un servidor una persona que sirve una persona que es atenta una persona que ayuda una persona que colabora una persona que participa no él manda más quien aquel no aquel fulano es el que manda es el que dirige el crono no 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 usted es un servidor y si hasta ahorita evalúate evalúate cristiano como te consideran dentro de la iglesia te consideran como un jefe como alguien superior recuerde que lo estás haciendo mal padre por eso es que yo no voy a la iglesia porque es que en la iglesia hay gente que se da golpe de pecho y se dan golpe de pecho y golpe de pecho y allá lo que hay hipócritas bueno usted que habla de ellos vaya a la iglesia y hágase servidor hágase diferente padre yo me alejé de la iglesia porque en la iglesia encontré fue esto vaya usted a la iglesia y sea un servidor de está hablando de su hermano y póngase a servir usted que ya puede ver las cosas diferentes no se aleje acércate y hazte un servidor y un administrador de los misterios de dios usted es un administrador una persona que dios ha dotado con capacidades para que administre para que dirige para que organiza pero no eres el manda más el caporal padre yo no estoy dentro de la iglesia bueno acércate y hazte un servidor de cristo y un administrador de los bienes celestiales ahora bien lo que se busca en un administrador es que sea fiel si usted es administrador de los dones de dios sea fiel fiel en la oración fiel en la lectura de la palabra fiel en la eucaristía fiel en el rezo del santo rosario fiel en la confesión fiel en los sacramentos hay servidores de cristo que les parece más importante planificar organizar dirigir que estar en la misa hay servidores de jesucristo que le parece más importante estar envuelto en miles de actividades que hacer oración y hoy la palabra de dios dice si usted es administrador lo que se pide es que sea fiel en la oración fiel en la eucaristía fiel en las cosas de dios en la lectura de la palabra de dios yo recuerdo una vez en el seminario y eso nunca se me olvida y se lo agradezco un rector rector que tuve llegó un día estábamos trabajando bastante porque teníamos una vendimia y recuerdo que esa vendimia era muy grande y teníamos mucho mucho trabajo y era jueves sacerdotal el momento de la santa misa y en el momento de la santa misa los 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 seminaristas estábamos trabajando eran como las cinco de la tarde estábamos trabajando en pleno sol cuando de repente nosotros acordamos la misa no la misa que vamos a entrar a la misa no estamos ocupados estamos trabajando vamos a seguir trabajando y el rector mandó a tocar la campana a las 4 y 55 que nadie se acercaba a la iglesia y dijo me cesan en todas las tareas todo el mundo a la capilla padre pero es que estamos sucios estábamos con botas de trabajo estábamos sucios montando el ganado bajando ganado estábamos limpiando arreglando los potreros sus hicimos dijo el padre esa ese mugre exterior ese mugre que ustedes tienen es del cuerpo y del trabajo dios lo conoce vayan a la capilla y fuimos a la capilla todos cansados agotados fatigados por el día y después de la misa a las seis dijo bueno vamos a cenar y después siguen trabajando tienen toda la noche que significa que ustedes y yo debemos ser fieles a las cosas de dios si usted es administrador y olvida la oración está equivocado está en otra onda está mal no está bien que ustedes dejen la oración por colocarse a hacer las cosas padre pero es que si yo no las termino bueno hay momento para la oración hay administradores que no son fieles a la eucaristía y cambian la eucaristía por cosa sencilla por trabajo padre pero es que yo tengo que trabajar mucho y eso no es fidelidad por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo es cierto que mi conciencia no me reprocha nada pero no por eso he sido declarado inocente el señor es quien habrá de juzgarme por lo tanto no juzguen antes de tiempo esperen que venga el señor usted que se lo pasa juzgando a las personas usted que se lo pasa juzgando a tu hermano es que en la iglesia católica hay pecadores es que en la iglesia católica y esto es que en la iglesia usted debe estar juzgando no se mete es un problema suyo vaya a la iglesia y hágase un servidor de cristo de que está hablando tú de tu hermano evalúe tu familia evalúe tu trabajo esa persona que están en la iglesia están tratando de servir a cristo están tratando de hacer las cosas bien y usted está juzgando juzgando que hace usted juzgando sabe a quién le toca el juicio a dios si eres de las personas que te lo pasas criticando a los que están dentro de la iglesia si eres la persona que se lo pasa juzgando a lo que están dentro de la iglesia vea a trabajar en venezuela se dice mete los pies al barro para que vea cómo se bate el barro para que vea cómo es el trabajo usted que mira los toros desde la barrera desde afuerita vea al toreo vea dónde está el toro y enfrenta lo se va a dar cuenta que las cosas son diferentes y de san pablo yo no tengo porque ese jugado y que me juzgue el que quiera pero no juzguen ustedes cristianos no juzguen usted no tiene por qué juzgar a las personas usted no tiene por qué juzgar a tu hermano entonces él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca quién es la persona que se va a encargar del juicio dios ustedes y yo no somos dios por eso no debemos juzgar a nadie y hoy la palabra de dios nos invita en la primera lectura nos invita a san pablo a que llevemos a que seamos conscientes de que las cosas de dios hay que llevarla no como jefes no como jerarcas debemos llevarla como servidores de jesucristo como jesucristo nos enseñó sirviendo a las personas en segundo lugar nos enseña san pablo que no debemos juzgar a nuestros hermanos me llama la atención también el salmo 80 el salmo 36 dice la salvación del justo es el señor y me llama la atención este consejo que quiero compartirlo contigo dice apártate del mal practica el bien y tendrás una casa eternamente el mal viene a tu vida ya mi vida y dice apártate del mal así como cuando usted va manejando y encuentre un hueco en la carretera usted lo aparta lo esquiva dice san pablo apártate de el mal así como cuando usted va caminando por por una acera y viene otra persona distraída en el celular usted se aparta para no encontrarse para no chocar apártate del mal significa aléjate el mal lo podemos ver y debemos apartarnos practica el bien el bien lo podemos practicar sabemos que es bueno pero nos hace falta algo practicarlo y tendrás una casa eternamente dice porque al señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles a dios se le agrada la justicia y vela por las personas que son fieles en cambio los injustos lo borrará de la tierra para siempre dice el salmo 36 el evangelio de este día está tomado de san lucas y tiene la biblia te invito a buscarlo lucas capítulo 5 versículo 33 al 39 en aquel tiempo los fariseos si los escriba le preguntaron a jesús a ver se le acercaron los fariseos si los escriba y le hicieron una pregunta de su le preguntaron fariseo aquella persona que conocía la ley escriba también la conocía sabían la ley la tenían hasta en su ropa escrita la conocían de memoria y se acercaron a jesús le preguntaron maestro jesús porque los discípulos de juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben porque si ellos ayunan los discípulos de juan y de los fariseos porque los tuyos comen y beben a ver jesús responda en otra palabra se metieron en la vida de otra persona y jesús le dio una enseñanza si usted está viendo jesús que ellos ayunan porque no enseña a los suyos que ayunen porque los suyos andan comiendo y bebiendo jesús da la enseñanza escuche jesús le contestó acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos jesús le dice a ver si hay un matrimonio si hay una boda un momento de alegría y de emoción un momento donde hay bastante comida un momento de celebración un momento de fiesta un momento de felicidad pueden acaso los invitados del novio ayunar en otras palabras traducido al español está diciendo mire yo soy el novio y ellos me están siguiendo ellos me están están conmigo se están preparando yo le estoy presentando preparando el banquete yo soy el novio y estoy con ellos los de ustedes ayunan porque no tienen a cristo los míos no ayunan porque tienen al novio que es cristo enseñanza cuando ustedes y yo no tenemos a cristo invitado a nuestra vida andamos triste andamos carisbajo andamos decaídos pero cuando ustedes y yo somos discípulos de cristo lo tenemos en el corazón hacemos oración leemos la palabra somos constante en la enseñanza de cristo andamos felices andamos contento andamos alegre la pregunta es cómo estás tú cómo te sientes tú cristiano te sientes con cristo aquí en venezuela el movimiento de cursillos de cristiandad dice cristo y yo mayoría aplastante así dice un problema que tienen me gusta cristo y yo mayoría aplastante si ustedes cristianos tienen a cristo en el corazón porque andan tristes porque andan decaídos y san pablo ustedes son servidores de cristo administradores de los dones de dios ustedes deben estar felices deben de estar contentos deben estar alegre pero hay muchos cristianos que andan deprimidos hay muchos cristianos que andan por el suelo hay muchos cristianos que andan triste andan llorando y dicen no 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 nosotros tenemos al novio y andamos felices contentos vendrán día en que se les quitará el esposo entonces si ayunarán cuando se le quita el esposo a un cristiano anda Ayunando, anda triste, anda Decaído Decía por allá un santo Un santo triste Es un triste santo Y ustedes y yo andamos a veces Casi siempre triste, ¿cómo está? Pregúntale, pregúntale A cualquier persona ¿Cómo está? Aquí en Venezuela cuando usted Le pregunta a alguien, buenos días, ¿cómo está? Le dice, buenos días, ahí vamos Llevándola, ¿cómo está? Medio, medio ¿Cómo está? Ahí vamos, poco a poco ¿Cómo está? Más o menos, ¿cómo está? No, mire, aquí la cosa está muy brava Esos son cristianos tristes Esos son cristianos que andan sin el novio Esos son cristianos que no oran Esos son cristianos que no van a misa Esos son cristianos que no rezan Esos son cristianos que no hacen oración, que no leen la palabra Que son cristianos que se apartan de las cosas de Dios Cuando una persona anda con Cristo Cuando una persona se entrega de lleno Al servicio del Señor, como enseña San Pablo Un servidor de Jesucristo Un servidor del Señor anda contento ¿Cómo está? Feliz ¿Cómo está? Contento ¿Cómo está? Excelente Bien, gracias a Dios Bendecido por el Señor Abrazado por María Hay otro saludo muy bonito que la gente tiene Y me llama la atención ¿Cómo está? Pregúntale este día A la gente para que usted se dé cuenta Que hay muchos cristianos que andan sin Cristo Vendrán días en que el novio se le quitará Claro, se le quitó el novio Y andan tristes Escuche Le dijo también una parábola Una enseñanza Nadie rompe un vestido nuevo Para remendar uno viejo Porque es a perder el nuevo Y el vestido viejo no le queda el remiendo nuevo Si usted es una nueva criatura en Jesucristo ¿Qué hace remendando vestidos viejos? Si usted es una nueva persona en Cristo Anda feliz Anda contento ¿Qué hace buscando la tristeza? Si usted ya cambió de vida Dejó los vicios a un lado ¿Qué hace buscándolo de nuevo? ¿No ve que nadie agarra un remiendo nuevo Y le coloca un vestido viejo? ¿Por qué? Escuchen Porque echa a perder el nuevo Y el vestido viejo no le queda el remiendo nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta A los odres Y entonces el vino se tira Y los odres se echan a perder Si usted es una nueva criatura Si usted es vino nuevo Si usted está alegre y está contento ¿Qué hace echando ese vino nuevo en odres viejos? En la tristeza Antes cuando yo era así Cuando yo estaba Cuando yo era un borracho Era como más bonito Está echando el vino nuevo De la gracia de Dios En odres viejos Usted ya salió de la borrachera Camine eche pa'lante Antes cuando yo me drogaba Era así Y ahora es así Ya salió de la droga Sigue adelante Antes cuando yo estaba Era joven No usted ya salió de la juventud Vino nuevo Odres nuevos De alegría De emoción El vino nuevo Hay que echarlo en odres nuevos Y si la gracia tuya Es nueva Y Dios te la ha dado Y en este día te la regala Hay que vivirla Hay que disfrutarla Y así se conserva el vino Y los odres El vino nuevo La gracia de Dios La alegría El estar con Cristo El estar con el novio Ser servidor de Jesucristo Administrador de los dones del cielo Es de alegría Es de emoción Y no hay que echarlo en odres viejos Y nadie Acabado de beber un vino añejo Acepta uno nuevo Pues dice El añejo es mejor Y la persona que vuelve los ojos atrás Y dice Pues agarro el vino viejo Como yo era antes Y me quedo así Porque así es mejor Escuche hermano Hermana que me sigue A través de las redes sociales Si ustedes y yo somos Nueva criatura en Jesucristo Debemos levantar los ojos Si ya hemos salido de vicios Si ya hemos crecido en virtud Si ya hemos crecido en gracia de Dios Dejemos de buscar las cosas del mundo Porque el mundo llama Y decimos Ah es que antes La vida de antes que yo llevaba Era como mejorcita En el alcohol En las drogas En la prostitución En los vicios En los desenfrenos En el pecado Y ahora yo me siento triste Pues acuérdese Que ese vino le va a gustar Y se va a volver Acuérdense del paralítico Jesús le envió al paralítico Y le dijo Tus pecados Hijo Levántate Lo levantó Le dijo Toma tu camilla Y vete a tu casa El hombre se levantó Tomó la camilla Y se fue a su casa Significa que cuando nosotros Nos levantemos del pecado Debemos levantar también la camilla Para no volver a caer En el mismo pecado Que la palabra de Dios En este día Habite en nuestro corazón Y que el Señor Nos dé la gracia De servirle con alegría Con emoción Sabiendo que somos Servidores de Jesucristo Que somos Administradores De los dones de Dios Sabiendo que somos Servidores del Rey de Reyes Del Señor de Señores Del Dios Todopoderoso Que le sirvamos Con alegría Y con emoción Así como cuando En una fiesta Somos amigos del novio Así como cuando En una fiesta Somos pana Uña y mugre Con el novio Así como cuando En una fiesta Tenemos amistad Con las personas Que realizan la fiesta Y por eso Nos atienden bien Que tengamos una amistad Sincera con Cristo Que es el novio Que tengamos una amistad Sincera con el Señor A vino nuevo Odre nuevos Que seamos nueva criatura Si usted ya dejó La tristeza La angustia La desesperación Las rabias Las peleas Déjalo botado No vuelvas atrás A recogerla Porque eso no es de Dios Que la palabra de Dios En este día Habite en nuestro corazón Y que el Señor Nos bendiga En todo momento Vamos a felicitar En este día A los cumpleaños Que el Señor Bendiga a todos Los cumpleaños De este día Por aquí Vamos a leer Algunos de los que Nos han escrito Felicitamos a todos Por igual a todos A todos Por aquí leemos algunos 7 de septiembre Cumpleaños de Diego de California Simena Simena Orozco María Digna Villatoro Diego Beltrán Javier Hernández Levín Montoya Cumple 14 años Alma Rosa Ríos Machimiliano Negret Pamela Alejandro Valencia José Manuel Chávez Ramiro Zavala Brina Cortés Antonio Álvaro Jessica González María Imelda Moreno Camila Sánchez Álvaro Zúñiga Ronaldo Rodríguez Felicitamos a todos Los cumpleaños En este día Que el Dios del cielo Padre de nuestro Señor Jesucristo Derrame su santa bendición Sobre cada uno De ustedes Cumpleaños Sobre cada una De las personas Quienes han dejado Escrito su Compleañero Que Dios le bendiga Que Dios le acompañe En este día Saludamos también Algunos mensajes De las personas Quienes nos escriben Por aquí Elizabeth Romero Gloria a ti Señor La palabra de Dios Es alimento Que nos purifica Y nos fortalece El espíritu Para estar siempre En una aptitud Alegre Y dinámica Y siempre dispuestos A servir al hermano Necesitado Gracias a Dios Señor Danos Buenos Y santos sacerdotes Amén Dios te bendiga Dios te acompañe Este Elizabeth Romero Saludamos por aquí A Karina Castillo Gracias Padre Marcos Galvi Por compartir El evangelio De Dios Lo bendiga siempre Saludos desde México Dios te bendiga Karina Dios te acompañe Oramos por usted Así como usted Lo hace por nosotros Mami Nos escribe Dios te bendiga Y te acompañe Reina Cárdenas Muy buena noche Padre Bendiciones Dios te bendiga Reina Dios te acompañe María Sánchez Buenos días Padre Marcos Galvis Dios me lo bendiga Saludos desde Dallas Texas Bonito día Y que bien Nos sirve su evangelio Gracias por todo Bendiciones Amén Dios te bendiga A ti también Nos escribe Reat More El Espíritu Santo Formando siempre A los sacerdotes Bendito seas Por las enseñanzas Padre Marcos Padre Luis Y Benjamín Y todos los que Hacen posible Estos videos Padre Le pido oración Por mis dos hijos Que sean hombres de bien Dios te bendiga Silvia Dios te acompañe En todo momento Saludamos al Padre Luis Y a Benjamín Que hacemos equipo de trabajo En la evangelización Así como A toda mi familia Que me está acompañando Que me está siguiendo A mis tíos Quienes me oyen A mis primos A mi familia Que están en Venezuela A mi hermanita Aura Quiero enviarle un saludo Especial Que está en Argentina Dios te bendiga Dios te bendiga Hermana Dios te acompañe Por aquí saludamos Saludos Padre Marcos Galvis Por sus enseñanzas Que Dios Siga iluminando Y los siga bendiciendo Ya espero con ansias Que empiece la clase de Biblia Para seguir alimentándonos De más De la palabra de Dios Gracias Padre Dios lo bendiga Blanca Estela Romero Dios te bendiga Blanca Dios te acompañe Gracias Padre Marcos Por el evangelio del día de hoy Estuvo muy bonito Y acertado Que Dios lo bendiga mucho Y le dé mucha sabiduría Para que nos la transmita A nosotros Gracias por darnos El pan de vida Le pido bendiciones Para mi familia Dios te bendiga Elena Luarca A ti y a tu familia Pronto comenzaremos El estudio de la Biblia Ya Benjamín está preparando Los videos Para que ustedes y yo Tengamos La palabra de Dios al día Este es el evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Luego tendremos La palabra de Dios Un capítulo al día Para que ustedes y yo A través de este canal de YouTube Podamos tener la palabra de Dios Vayan comprando la Biblia Vayan comprando la palabra Para que la obtengan Vayan descargándola A su celular Para que también La vayan leyendo Con nosotros Un capítulo al día De la palabra de Dios En audio Gracias Padre Marcos El evangelio de hoy Estuvo muy bonito Dios te bendiga Y te acompañe Por aquí saludamos Gracias Padre Marcos Dios y la Virgen Lo bendiga Gracias por compartir Esos hermosos videos De los niños Es como ver a Ángeles Orando Ana Vilma Cáceres Claro que sí Ana Vilma Esos videos Los habíamos pedido Los padres Los han enviado Para que nos muestren Los frutos Que está dando El evangelio del día En muchas personas Y son frutos grandes Y les felicito A cada papá Por colocarle El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis A sus hijos Que la palabra de Dios En este día Este Habite nuestro corazón Que la palabra de Dios En este día Nos acompañe Y que la palabra de Dios En este día Nos dé la gracia De seguir a Dios Con cariño y con amor Nos preparamos pues Para recibir la bendición De Dios En este día El Señor esté Con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Feliz día para todos El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también Nos puedes seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!